muy buenas linqueros y linqueras y respiramos fuerte porque toca un vídeo calentito toca un vídeo en el que necesito hablar con vosotros y vosotras para desahogarme un poco porque da un poco de coraje porque ya sabéis los que ya lleváis en mi canal hace tiempo que yo sigo buscando una tarjeta gráfica para montar un ordenador nuevo y ya poder traer mejor contenido ya sea con webcam vídeos con mejor calidad incluso directos incluso ya ir al canal de tweets y demás porque entre todo el trabajo que tengo pues ya que dedico tiempo a youtube lo que pueda por lo que lo dedicará al máximo vale y subir todo contenido lo posible pues de mayor calidad entonces para eso me hace falta un ordenador nuevo ya sabéis que lo prefiero con piezas que estoy buscando la gráfica que es lo más difícil en este en esta época estamos viviendo y todo esto lo explique en los dos vídeos anteriores de que si la escasez de la obra de silicio de que si nos vamos hasta 2022 con la falta de estos de todo te quiero dar las gracias por el apoyo de cada vida de esos dos vídeos y nada y entonces quiero comentar a la situación solamente y exclusivamente de la tarjeta gráfica que está pasando con la rtx 3060 que salieron hace poco en las finales de febrero y nadie y entonces qué precio están en las tiendas vamos a ver diferentes tiendas vamos a hacer una crítica sobre todo una tienda que es pc componente que está haciendo una cosa que no me gusta nada y que ya estoy viendo bastantes vídeos en youtube de gente que le están haciendo unas muy grandes no y bueno ahora es lo que hay que no sé no hay algunas cosas que no me gustan vale y entonces si nos encontramos en diferentes páginas por ejemplo empezamos con amazon y ponemos red x 30 60 bueno encontramos que está todo evidentemente agotado de hecho la prácticamente nos encontramos la 20 60 699 cuando una 20 60 empezaba por un precio de 249 euros en su momento o 299 vale y luego aquí está la mía la que yo quiero la edga rtx 30 60 porque soy un poco cabezón y me gusta edga como marca me la han recomendado ya bastante diferentes amigos que los tengo que tiene que tienen lo que es la tarjeta gráfica en su momento las personas anteriores y siempre son aparte de que es prácticamente un ensamblador que trabaja bien y que es de los más baratos porque luego rinden muy bien entre todas las rtx que saquen de diferentes ensambladores vale pero nada ya estáis viendo que se llevo hay unas locuras enormes de hecho está el vendedor externo que está no el enlace de la original el enlace a la original no está disponible o sea que si está disponible pero que no hay stock del producto pero nada estoy ahí en plan investigando los dos enlaces a ver si este baja de precio que lo veo que no o salen stock oficial que me dijeron de 3 a 5 semanas a finales de de marzo y nada y ahora me han dicho que no que no se sabe luego si nos vamos a otra página por ejemplo como un culmo pues estamos igual aquí si es verdad que hay stock mira por ejemplo ahora tenemos aquí una mira una stock una café a 2 de 3 30 60 one clean ox por 699 aquí culmos también tiene la que yo quiero la edga pero la vía 994 euros si una barbaridad vamos de hecho por ejemplo miran a 30 90 vamos a buscar exactamente solamente de la 30 60 ya que estamos hablando de ellos que me parece que no está ni el filtro así está es que no sé si va a salir la edga la que yo mira en la 994 sin esto mira aquí tenemos una msi por 8 199 una gaming x trío la café que hemos visto lo único que tienen stock ahora mismo vale y está a los presos que se están viendo que ya sabes que todo esto por los vídeos que explique anteriormente luego si nos vamos a vs gamers y filtramos también por el modelo que estamos hablando exclusivamente de red x 30 60 que también me vale una anterior una 20 60 pero es que de la 20 60 tampoco hay mira que los precios están bastante bien tío pero evidentemente no hay stock 419 euros ya ves tú está la más barata y ésta es otak gaming esto también es una marca bonesilla como palix también por ejemplo sotac 509 esta gente no trabaja con él como estoy viendo pero bueno aquí los precios están bastante bien mira alguien se compró en la gaming trío 639 aquí los precios está bastante bien en vs gamers pero ya te digo está todo agotado te puedes apuntar en el típico avísame luego si estamos en el live informática otra gente que trabaja con edad que es la que yo quiero y está 969 de hecho ya va apuntado en el correo para que me avisen pero es tontería o no creo que negaste ese presupuesto en la de esta mira aquí está la una 1660 una 1660 que esto en su momento cuando salió no superaba ni los 200 euros y ahora está por 500 euros cuando este precio normalmente sería el de la 3060 aún así también sería sobre sobre precio porque no la 3060 o menos es un poco más barata y aquí vuelven a trabajar el modelo que yo quiero la black gaming y la gaming vale la black es una simplemente que tiene la platina negra pero aquí tienen los dos modelos y nuevamente 969 euros nos vamos a una locura de precio si nos vamos a case mode está todo igual fuera de estos todos sinceramente no hay nada en estos creo y los precios bueno también los que sean muy diferentes no competitivos pero hay algunas por ejemplo algunas 30 60 de momento no estoy viendo ninguna 30 60 que merezca la pena de precios 30 70 30 90 30 60 579 mil una pali mira eso sí está bien de precio al menos una msi 495 también está bien de precio pero aún así ya te digo está todo agotado que por mucho que queramos no vamos no se puede comprar nada si filtramos por 12 gigas que es lo que suelen tener las 30 60 deberían salir ni solamente las 30 60 una game war 599 1 gb y los 349 así se pasan un poco para qué es lo que tiene es que lo que tiene esta gente lo está comprando más evidentemente supongo a sus proveedores si nos vamos a neobyte pues bueno si filtramos también por 30 60 que damos que hay 11 voy estoy viendo que hay una 489 una asus mira no está mal de precio aunque también está todo agotado gigabyte también una 669 que ya se pasa un poco de precio pero bueno para lo que debería ser vale luego entonces si nos ponemos al caso de pc componente que quiero ser quiero que veáis lo que hay que hacer para lo que me han hecho entre comillas pues aquí por ejemplo y si os montáis vosotros un ordenador ensamblado en plan pieza por pieza con el configurador de pc componente que es este que tengo aquí vale fijaros que por ejemplo aquí hay una gráfica que está todo agotado esto si trabaja en el de hecho es la única tienda de pc componente esa en españa que trabaja el gas con todos los modelos ya sabes 20 60 30 60 y 30 60 normal vale y es lo que me gusta pero qué pasa que si yo me hago un ordenador que ya sabéis que en su momento hice un directo vale eligiendo todos los componentes demás si yo me hago un ordenador por ejemplo yo que sería coger sin los componentes rapidillo a ver si está la mirada por ejemplo 2400 megahercios que más ventilador la caja torre quiero una ene fortes cráter mini que me ha gustado mucho que es una mini atx que es suficiente para la de esta la placa base que quiero que quiero poner que la tenían por aquí y vais a ver lo que lo que pasa lo que pasa luego cuando empiezas a añadir los componentes vale aquí está mini templado en negro vale perfecto quemar a fuente alimentación esto lo que yo decía esto lo que voy a decir ahora uno adquiere una nox 625 650 veces con categoría bronce está vale y luego la tarjeta gráfica aquí llegamos a mira fijar aquí por ejemplo que está la 30 la 20 60 de gigabyte la 1660 la mesa aquí hay gráficas que aquí no te encuentran porque de hecho si filtramos por la marca edga tienen la famosa gráfica que yo quiero aquí está chicos y chicas no se puede comprar por sí sola evidentemente pero se pueden comprar ensamblando un pc vale de hecho ya estáis viendo que aquí no sale la isla normal esta es una recondicionada además que el latín no es la normal vale se está viendo que aquí en contra de gráficas que no encontré en la tienda vale pero eso total que cogemos la gráfica llevamos 510 euros cogemos la gráfica añadir vale y que va a faltar montaje le decimos que sí y total yo he hablado con esta gente para saber mejor un poco pero bueno a ver si la gráfica la tiene la que yo quiero pues ya está de hecho esta placa base no quiero la para clavar se la quiero la gigabyte de sh3 550 m para el chip a m4 está está la que yo quiero vale y luego también el disco duro que falta pero bueno con así esto sería un sn 650 m2 de 500 gigas por ejemplo pero eso si pasamos por el de este al final se nos queda en un ordenado 1150 añadiendo lo que es el disco duro vale pues entonces ya está yo pregunto a esta gente oye que me interesa mucho esta gráfica entiendo entre comillas perfectamente que tengo que pasar por el lado de montar un pc para comprarla porque por sí sola no la vendéis y claro me encuentro con cosas de que esto me encuentro con esto con esta conversación y voy a tapar los datos los más delicados y que si o la buena he configurado un pc me gustaría saber si puedo hacer el pedido que tengo ya 20 años de experiencia que prácticamente de los 15 años estoy montando ordenadores estoy ligado con el tema de la informática que siempre me ha gustado y me contestaba ese componente que la fuente no sería la más recomendable para soportar la carga de la gpu de la gráfica vale en la fuente sexta la nox urano 650 vatios categoría bronce 80 plus más o menos seguro que leí de una buena crítica por todos lados vale y me dicen que eso que no que no soporta la carga de la segunda recomendable te recomiendo si te utiles por una de estas dos y me recomiendan una sea sonic 650 vatios 80 plus bronce o una corsair 650 vatios 80 plus bronce vale estas dos una vale creo que dan 70 80 euros no sé a ver voy a un montillo está por aquí vale aunque me he equivocado vaya a ver el precio que tiene que no le quita la decisión de google el precio que tiene esta y el precio que tiene la otra que me recomienda la sea sonic esta vale o sea me estás diciendo es que me da mucho coraje lo conté en el twitter y todo me da mucho coraje que me intenten engañar y que no se esmeren en engañar bien entre comillas porque me estás diciendo que la nox que yo he elegido vale dice que no soporta la carga de la cp de la gpu vale y a 650 vatios bronce vale pero estas que es lo mismo que son 650 vatios también de bronce con la categoría de bronce si si la soportan o sea no lo entiendo o sea si me quieres engañar bien pc componente o si me quiere más o menos contar la milonga de que tengo que obligar a comprar los productos que tú quieras y no los ordenados que yo quiero y dime al menos una o recomienda de una fuente de alimentación que sea de mayor voltaje tío no me contar no me no me no me cuenta la milonga de que no es que la tuya no sirve pero está así pero si es que son las mismas si es que los mismos vatios y la misma categoría de bronce y son 62 euros 64 y la mía son 49 son 12 euros más o 14 y que luego también me han dicho que el disipador el que viene de serie con el procesador que el resen 5 3600 tampoco sirve que tenía que comprar otro disipado que son unos 30 euros más o sea que al final me hacen pasar por un presupuesto que son 30 euros más una fuente alimentación que son 15 por unos 50 o 60 euros más y por esa tontería están perdiendo un cliente porque yo no pienso comprar un persona un ordenador como quien dice con las piezas que ellos me digan que sí que luego al final me han dicho después de ese mensaje que os he enseñado es que según los cali de la calidad de los componentes de la nox según lo que te los picos de tensión que hace es que a la larga te va a salir mal claro si es que encima te lo crees de que están mirando por ti pero es que al final te hacen pasar por unas marcas que digan ellos y ya está y me jode mucho porque esto la pasa a mucha gente y claro si según tú dices que está esta fuente alimentación no es buena o yo para este caso aún así la sigue vendiendo por sí sola pero yo me encontró casos de agente que le han dicho que ese producto no es bueno porque no da mucha categoría nos da mucha calidad pero sí que lo venden luego suelto en la página web coño pues quítalo de la página web si según tú no es bueno para todo en general vale pero aquí me han dicho que para esta fuente alimentación que si cojo una de dos una una 2060 una gráfica 2060 así pero para una 3060 no de verdad es que es que como puede ser tan tacaños tío de que por simplemente por 30 o 50 euros más 80 euros más que vaya a sacar no me montáis el ordenador y es que ya se me quitan las ganas tío de verdad entonces si es verdad que con el gas lo que es la gráfica el precio unitario que recomienda desde la página web son 339 con 99 excluyendo lo que se los impuestos que ya sabéis que en españa el 21% vale y si yo esto le pongo el impuesto del 21% vale 339 si yo le pongo aquí creo que ya tenía puesto aquí está 339 calculo los resultados supuestamente es que me vendería la gráfica 411 con 39 ahora le añade el envío a españa y creo que son unos 20 euros más al final te cuesta la otra gráfica 430 440 pone como mucho 450 cuando es que me envíe el correo de que ya puedo comprarla porque yo me apunté la lista de espera pues entonces la compraré evidentemente no voy a esperar tanto porque esto se puede alargar hasta 2022 ya sé cómo están las cosas ya os traje un vídeo de esto pero de verdad es que me jode mucho y estoy pidiendo presupuesto por otros lados pero es que me da mucho coraje tío que hayan intentado sobre todo pc componentes tío en esto en simplemente en estas marcas porque sí y ya está porque proyectivos es que me estás diciendo que no soporta ni mi fuente de alimentación elegiría no soporta la carga de la cpu pero si me recomiendas otras que son lo mismo 650 vatios 80 plus bronce coño ya que me engañan me teme una de 750 así quedas bien pero no ha dado con uno que entiende y tío me da mucho coraje de verdad es que te están haciendo las tiendas algunas cosas que no lo veo correcto si es verdad que este precio antes estaba más bajo a 469 luego subió 479 y ahora ya va por 529 era mucho coraje cuando supuestamente el precio real ya habéis visto que sería 100 euros menos más o menos con el envío y todo pero bueno que aún así yo seguiré buscando esta gráfica ya sea por amazon por diferentes tiendas y eso en gualapoya la estoy viendo a 699 una locura pero que si no pues nada chicos y chicas yo intentaré buscar también la 2060 el modelo anterior pero que eso queda mucho coraje tío porque es que hay que pasar alguna pasada por unas cosas que no que no me gustan así que nada más chicos y chicas un vídeo explicativo de lo que ha pasado con diferentes tiendas y su estocaje de o su inventario de la rtx 3060 y lo que te obligan a hacer algunas tiendas y nada más nos vemos en el siguiente vídeo vale un abrazo y hasta luego un abrazo y hasta luego un abrazo y hasta luego